Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video decembrino y bueno, como pueden ver, el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas marcas, compañías, firmas o como sea que lo conozcan o digan en su país, lituanas, porque yo pienso para empezar que el mes de diciembre es el mes cuando pues mucha gente piensa en como qué comprar, qué regalar o qué autorregalarse, por ejemplo, y también pienso que cuando a uno le interesa algún país, uno siempre quiere tener ese pedacito de ese país, ese pedacito de algo, digamos así, o al menos este ha sido o fue mi caso cuando yo me enamoré de México y yo quería tener algo, un imán o lo que sea de México y pues creo que es bueno que ustedes conozcan compañías lituanas que sí hacen envíos a México y al extranjero en general, al menos, o sea, eso es lo que dicen en sus páginas, así que si les gustaría conocer unas cuantas compañías lituanas, obviamente, quédense a ver este video. Y bueno, antes que nada, este video lo estoy grabando por segunda vez y ahora ya no estoy sola por si escuchan algún ruidito o así. Resulta que la primera vez grabé todo el video, grabé según, pero grabé 8 segundos y solamente lo que quedó cuando, o sea, apagué la cámara en algún momento, digamos así, y aprendí grabar de nuevo porque creo que pasó la basura o lo que sea, este, se grabó solamente el final, así que si ven algún cambio de ángulo o algo así al final del video es por eso, porque el final si lo tengo, lo que no tengo es la mayor parte del video. Bueno, cosas pasan y ya quedan, ¿no? Y bueno, entonces, pues son cinco, creo que cinco compañías lituanas de las que quiero hablarles, cinco compañías o sus productos, los que ustedes pueden conseguir por internet, porque esto para mí pues ha sido como lo más importante, digamos así, porque pues hay cosas lituanas obviamente que no pueden conseguir por internet como dulces tal vez o alcohol, por ejemplo, tienen que ir al país, digamos, o a un país cercano de Lituania, si es que no pueden ir literalmente, o sea, directamente a Lituania para conseguir ciertas cosas. Pero estas compañías sí hacen envíos, tienen diferentes formas de pago, o sea, cada compañía, pues digamos que con su forma de pago, algunas permiten pagos solamente con tarjeta directamente, otras con Paypal, otras con otras aplicaciones parecidas a Paypal, etcétera, etcétera. Y bueno, voy a empezar con la primera compañía que es una compañía de belleza, ya que a mí me gustan cosas así como de maquillaje, de belleza y todo eso. Y sé que la mayoría de las personas que me ven son mujeres, aunque los hombres también obviamente deben y pueden, digamos, cuidarse, por así decirlo, porque esa compañía no es solamente de maquillaje o algo así, son cosméticos naturales. Y realmente esa compañía yo la recuerdo desde hace al menos 15 años, sino 20 a lo mejor, o sea, que la empecé a ver yo así como de aquí a allá, digamos así. Y empezó como una idea, creo que de dos personas, como algo así de vamos a crear algo lituano y algo natural, o sea, cosméticos naturales con productos naturales y de hecho siguen con la misma idea. Así que todo lo que se vende, digamos así, se hace en el momento, por así decirlo, no almacenan por años y años, digamos que los productos. Y bueno, la compañía se llama Uaga Uaga. Les estoy mostrando dos productos, pero he comprado varias veces ya. Algunas veces he mandado mis cajitas, digamos así, mis pedidos a México, así que sí llega a México. Nomás que pregunten si van a enviarles su paquete, Vivan en México o no, por paquetería, porque una vez sí lo hicieron conmigo sin avisarme y tuve que hacer ahí cosas, digamos así, porque yo uso un apartado postal y pues las mensajerías no entregan apartados postales. Pero también ellos, por ejemplo, envían por correos de Lituania. Aquí llega al correos de México. Nomás que se tarda más entre tres a cuatro semanas. Así que ustedes chequen cómo, o sea, por dónde o cómo les van a enviar su pedido, dependiendo de dónde me vean o de, o sea, dónde se va a enviar. Y bueno, Uaga Uaga significa, bueno, la palabra Uaga significa como vaya, digamos así, en español. Y este sería como dos veces lo mismo. Han cambiado, de hecho, los empaques, yo creo que de todos sus productos, cada, a cada rato van sacando sus, o sea, nuevos productos, digamos así, nueva producción. Esto es, por ejemplo, un spray así como para, digamos que hidratar o bueno, humectar más bien la piel con ácido hialurónico. Ya no saben ustedes, o sea, cuántas, cuántos frascos he comprado, he tenido como uno o cinco mínimo, digamos así. Y este, y este, por ejemplo, es un bálsamo labial. Creo que hasta el momento es el único que tiene color. Los demás no tienen. Y lo curioso es que tiene nombre, muchos de sus productos, si no todos, tienen nombres en lituano y en inglés. Por ejemplo, este se llama Pavok das Buchinis o Stolen Kiss, beso robado. Es muy, muy bonito. De repente, tratan también ellos de usar no solamente productos naturales, o sea, como dentro, por así decirlo, sino que también sea como más amigable, digamos que todo con la naturaleza, por así decirlo. Por eso usan, por ejemplo, vidrio, en algunos casos, creo que aluminio o algo así. O sea, todo eso lo pueden encontrar en su página porque sí la pueden encontrar en inglés, no solamente en lituano, así que si hablan inglés, pueden leer más sobre la marca y sobre sus productos. Incluso tienen su libro de recetas, no más que ese sí creo que, no creo que lo tengan en inglés, pero bueno, este, comparten sus, digamos que secretos. Y este, esta marca la conocí a través de una escritora lituana que vive en Hawái, de la que les he hablado aquí en este, pues en este canal, digamos así, en varios videos. Y este, y la verdad es que no me he arrepentido. Habrá, obviamente, productos que le funcionen a unas personas y no funcionen a otras porque pues cada piel es diferente, cada gusto es diferente y la necesidad es diferente de cada persona. Pero hasta el momento, los productos que yo he probado, realmente yo no tengo ninguna queja y pues esta es la primera marca lituana que sí hace envíos al extranjero que pues les quise compartir. La siguiente marca que yo conocí, yo diría que en primavera, creo que sí en primavera, pero el pedido lo hice estando en Lituania en verano. Se llama Medines Ash, lo que significaría yo de madera. Medines quiere decir de madera, Ash significa yo. Y es una marca que hace lentes, básicamente. Y no sabría decirles si la mayoría de sus lentes están hechos de madera, pero realmente muchos o muchas partes de sus lentes se hacen de madera de Lituania. Y lo que me gusta realmente de esa marca, más que nada, es que por cada compra que ustedes hagan, no sé, por cada par de lentes, ellos van a plantar un árbol y eso me parece muy bonito porque pues cortar es muy fácil. Obviamente no necesitas un árbol para un par de lentes, digamos así, de un árbol haces muchos lentes, pero es bonito que hagan eso y te mandan el certificado de que mira, plantamos un arbolito y este es el número de tu árbol. Lo que pues a mí me pasó, digamos así, y yo le regalé lentes de sol a mi esposo ellos venden lentes de sol. Ya yo pues me hubiera gustado comprarme unos lentes de sol, pero como yo uso los otros, o sea, para ver, digamos así, para la vista, pues no tengo lentes de sol. Pero este, y la marca me parece que no es muy grande, digamos así, o es el, la, digamos la impresión que yo tengo, pero yo creo que eso no importa realmente. Y vi en su página que dicen que si hacen envíos al extranjero, nomás que pues chequen de nuevo como les dije, los costos, este, cómo lo hacen, por mensajería o por correo. Y bueno, la siguiente marca que creo que sí, si la comparamos con la anterior, creo que sí es más grande. Perdonen por cierto que no les haya mostrado los lentes, como son de mi esposo no tengo ni idea de en dónde los tenga guardados. Pero bueno, ya les estaré mostrando pues unas imágenes, les estaré dejando enlaces de cada marca de la que esté hablando aquí. Y bueno, entonces la siguiente marca, ahora sí, más grande y de otro tipo, y me gusta, digo, la idea de este video porque les voy compartiendo diferentes marcas, no solo de belleza. Entonces se llama Linen Tales, lo que significa como cuentos de lino, y es una marca que hace productos de lino. El lino es básicamente la planta nacional de Lituania, por así decirlo, y realmente tiene una larga historia en Lituania. La gente usa el lino desde hace siglos para la ropa, para empezar, digamos así. Y esa marca hace ropa para mujer, para hombre, para niños, o sea, hacen blusas, vestidos, pantalones, camisas, vestiditos para niños. Incluso creo que he visto para niños chiquitos, como bebecitos, yo diría, digamos así. Y también hace ropa de la cama, o como sea, que lo conozcan ustedes, por si a ustedes les gusta el lino como para la ropa de la cama. Dicen que el lino en general es buena porque en un día de calor no te da calor, o sea, no sudas tanto. Y este, en un día de frío, o sea, si hablamos de la ropa de la cama, pues tampoco te da frío, digamos así, y tu piel respira. No he probado, digamos que, pues, la ropa de la cama de lino. Dicen que hay que acostumbrarse a esto porque no es una tela como muy, muy suave, por así decirlo. Pero también dicen que quienes empiezan, o sea, digamos que, o prueban el lino para eso y ya no pueden volver a las otras telas, por así decirlo. Y yo personalmente pude ver en una de las tiendas sus productos, sus prendas. Y este, también hacen mantelitos, por ejemplo, para la mesa. Y todo realmente muy bonito. Eso sí, les advierto, es una marca cara. El lino es caro en general. Así que siempre pueden, o deberían de estar al pendiente de sus descuentos porque luego tienen descuentos muy buenos de 40, 50 por ciento. No más que, por ejemplo, las cosas que, pues, a mí tal vez me gustan, o sea, o como ahora no hace mucho creo que tuvieron descuentos, pues, se venden muy rápido, digamos así, tal vez alguna prenda, no sé, tienen 3, 4 colores y el color que yo quiero, pues, no lo tienen. O la talla en ese color, por así decirlo. Pero yo no digo que, este, nunca compraré nada de esa marca. Tal vez algún día compre algo. Así que chequen esa marca por si les gusta el lino. No tienen que comprar cosas muy grandes. Pueden empezar por mantelitos, por ejemplo, este, porque luego sacan también como colecciones limitadas, por así decirlo, con diseños limitados, como con florecitas o algo así, no sé, Navidad o Pascua, lo que sea. Y este, y tienen sus colecciones permanentes con colores permanentes. Así que, pues, si les gusta el lino y les gustaría, pues, tener algo de lino lituano, pues, chequen la marca Linen Tales. La siguiente marca lituana le va a gustar, yo creo que a quienes, o sea, los de ustedes, quienes pasan mucho tiempo en el agua, es decir, en el mar, en la playa, en la piscina o alberca, como sea, que lo conocen. Se llama Dew Fashion y es una marca que hace bañadores principalmente de muy, muy buena calidad. Yo me compré uno, me animé. Digo que me animé porque también, o sea, aunque tiene muy buena calidad, realmente son caritos esos bañadores. Yo usé, creo que tenían un descuento o yo usé un código de descuento, no me acuerdo, y me salió como más barato, por así decirlo. De nuevo, es una marca de la que la escritora lituana es embajadora. Tiene varios bañadores de esa marca. Hay bañadores para niñas también que pueden combinar, o sea, las mamás y los niños o las niñas pueden combinar el mismo dibujo, digamos así. Los dibujos realmente o los diseños son hermosísimos. Yo en ninguna página he visto nada parecido, sinceramente. No es que no exista, pero pues yo no he visto nada parecido, tan bonito, digamos así. También tienen mallas deportivas o leggings, como sea que lo llamen por si eso es lo que buscan. También con diseños muy bonitos. Vi que tienen playeras para hombres, así que si buscan un bañador hermoso y que sea lituano, pues pasen a ver la página de la marca lituana Dew Fashion. Y bueno, la última marca lituana de la que les quiero hablar el día de hoy se llama Slowly. Y esa marca es para quienes de ustedes, pues, buscan rastrillos, digamos así como más sustentables, si se puede decir así. Esos rastrillos me recuerdan a mi papá, básicamente, porque ese tipo de rastrillos usaba él, ¿no? Los de Gillette o algo así, como lo que se puede encontrar, digamos que un Walmart o Chedraui o algún supermercado, digamos que normal, sino los rastrillos donde te, o sea, quitas la cuchilla, creo que se llama, o como se llama, y o sea, vas cambiando, digamos así. Entonces, Slowly es una marca de nuevo lituana pequeña, creo que de una pareja, creo que los dueños son una pareja, un hombre y una mujer, me parece. Y también tienen otros productos como aceites y geles para afetarse, también bálsamos para después de afetarse y otros productos, creo que cepillos de dientes incluso también tienen ellos. Y por ejemplo, le compré un rastrillo a mi esposo con una parte de roble báltico, como lo ponen ellos. Y mi esposo realmente está fascinado, le gusta mucho, así que si buscan algo así y que sea también lituano, pues pasen a la página o a ver la página de la marca Slowly. Y bueno, ya vamos terminando con este video, pero quiero como un bono, digamos así, hablarles sobre una compañía más, que esa compañía no es lituana, es una compañía letona, pero pues los letones, digamos que históricamente siempre hemos sido los letones y los lituanos como hermanos nos llamamos, digamos que hermanos, hablamos idiomas muy parecidos y los únicos idiomas realmente bálticos existentes en este momento en el mundo. Tenemos muchas cosas en común culturalmente, históricamente, digamos que hablando. Por eso dije, quiero compartirles también, o sea, hablarles de esta compañía. Ya la habrán visto también en mis redes sociales y al menos en un video. Y es la marca Pranamat. A ver si se puede ver. Se llama Pranamat Eco. Y como pueden ver, aquí tengo esa bolsita, sí me la traje. Es una marca que hace tapetes, digamos como para masajes. También tienen cojincitos o almohadas, como quieran llamarlo. También pueden comprarlos sin esta bolsa, pero yo compré con bolsa, se me hizo mejor. Hacen el video al extranjero, pero yo hice, o sea, cuando compré esto, envié a Lituania porque justo pues fue antes de mi viaje a Lituania, así que no tenía sentido mandarlo aquí y así de a ver si llega, no llega. O sea, entonces mandé todo eso a Lituania. Les muestro, por ejemplo, el cojín. Miren, la flor de loto que pueden ver. Y realmente son todas flores de loto. Es una marca ecológica. Esto es lino, por ejemplo. Este es un plástico que tiene su nombre. Tiene piquitos que sí te duele. O sea, realmente son almohadas o cojines y tapetes para masajes para que te relajen el cuerpo, para que te quiten el dolor muscular. También incluso para la depresión, creo. O sea, como no solamente cosas corporales, digamos, o sea, dolores corporales, sino que problemas como de migraña te quitan y todo esto. O sea, pueden darle masaje también, o sea, a la cabeza, al cuerpo, a los pies. Miren, este es un cachito del tapete que tengo aquí. No lo quiero sacar todo. Igual les pongo mejor una imagen y así lo verán mejor, digamos así. Y hay diferentes colores. Hay negro, naranja, morado, azul turquesa. O sea, pueden escoger el color que ustedes quieran. Y realmente, aunque duele hasta el alma realmente acostarse en ese tapete al principio. Y yo no lo creí, pero la gente lo que dice es que al final, o sea, después de varias veces, digamos así, de usarlo, ya me quedo dormida o dormido en ese tapete. Realmente es cierto porque una vez ya me pasó, te relaja muchísimo. Realmente son muy buenos. Y este Pranamat tiene, yo encontré que tiene su página en español. Así que, pues, no sé si hagan, o sea, si pueden hacer como el pedido que les envíen desde España o tienen que hacerlo directamente desde la página letona, que eso es lo que hice yo, obviamente. Así que no sabría decirles. Igual les dejo las dos páginas y ustedes ya checan cómo está la cosa del envío por si ese producto o algo así es lo que exactamente están buscando, o sea, para aliviar algún dolor que tengan. Y pues nada, hasta aquí este video sobre algunas compañías lituanas y una compañía letona diferentes, completamente diferentes a cada una de ellas. Y, pues, yo quise que ustedes, pues, conocieran, vieran que hay compañías lituanas. Obviamente las hay más, pero hay cosas que, o compañías que no hacen envíos al extranjero a ningún lado del mundo, digamos así, no sé, de chocolates o de bebidas, por ejemplo. Entonces esas cosas las tienen que ir a probar, pues, en el lugar, digamos que en el país. Pero hay otras cosas que sí ustedes pueden pedir y les van a llegar a sus casitas. Déjenme saber como qué compañía les llamó la atención. Tal vez, pues, alguien de ustedes es más como de belleza. Alguien tal vez está buscando algo para el dolor, un masajito o algo así. O sea, déjenmelo saber debajo de este video y déjenme saber si este video les pareció interesante. Espero que sí, obviamente. Denle me gusta para llegar a más personas aquí en YouTube, porque así es como funciona, al parecer, YouTube. Comparten este video con las personas que estén buscando información sobre el lituano o sobre compañías lituanas y una letona. Y pues, a nada, suscríbanse a este su canal. Cuídenseme mucho. Les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.